¡Penales, penales, 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 penales! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Es Bravose! ¡Bravose! ¡Es más que Pelé! ¡Es más que Garrincha! ¡Se le aliviaron las neuronas! ¡Los coños no entendían nada! ¡Malzi! ¡Puedo final del punto, Malzi! ¡Vamos, Malzi! ¡Malzi, oh! ¡Vamos, Argentina! ¡El domingo, pero Alemania! ¡Vamos, Argentina! ¡El domingo, pero Alemania! ¡Vamos, canales! ¡Messi! 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 ¡Se perfila, le pega, apunta, dispara! ¡Messi! ¡No! 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 ¡Apareció el mejor jugador del mundo para mostrar la charla, para sacar credenciales, para creer que se puede ser campeón del mundo! ¡Ven, coman, lo que quieran! ¡Pirame la garota de Ipanema! ¡Pirame Zobin! ¡Pirame Topacabani! ¡Pirame Pelé! ¡Vengo a Messi! ¡Cuál es el síguermтоaaar! ¡GOOOOOO-ah! ¡Argentino! 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 ¡Lo hizo divunía! ¡Lo hizo Andkins! ¡Gol, divunía! ¡Argentino todavía! Sonió del gol! ¡Gol, Argentina! ¡Gol, Argentina! ¡Gol, Argentina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Roben! ¡Roben! ¡Roben Mascherano! ¡Un fenómeno! ¡Lo de Mascherano! ¡El cruce de Mascherano! Vale. Vale, un montón, señores. ¡Atención para Wimarín. Y centro bien, Ángel. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Bien! ¡Tenemos al mejor! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Argentina se está metiendo en la próxima Copa del Mundo! ¡Soyó que es posible contra todos! ¡Basta de bufas y de críticas! ¡Vamos, Argentina!